buenos días señores en el diccionario estamos ahí ahorita haciendo un pequeño recorrido miren aquí estamos otra colonia aquí de san carlos bueno vamos a hacer el recorrido vámonos vámonos buenos días señores estamos en el canal ahora del jesús rocha 976 barra 2 donde dice suscríbete en rojo ahí miren chequen las bellezas que hay aquí vamos a seguir con el recorrido suscríbase donde se suscriben rojo ahí miren aquí está el cerro así que famoso ah todo recorremos mire vamos a ver las bellezas miren a las playas los vamos a ver este rumbo también vamos por el rumbo de las pinajas buenos días señores buenas tardes para que vean cómo están las casitas aquí miren este es el rumbo que va a san carlos no venimos de regreso ahora sí no no miren no 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 esto es Miramar mire por rumbo de las tinajas ahora aquí adelantito está el malecón de Miramar de que lado nos estamos filmando me acuerden mire mire esta señora mira el malecón mire ahí está el malecón enfrente de esta lado del rumbo de las tinajas cuando les había hablado mire mire aquí a gusto ya están pisteando mire 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 todo ya derrumbado esta parte del mire de la banqueta aquí está el mire más cerquita el malecón mire ahí está enfrente bueno señora que había vigilancia en la entrada están aquí los soldados también mire ahí está mire aquí está donde estamos filmando enfrente ¿se acuerdan? para que está lejos pero está cerca mire aquí está la zona de policía mire aquí está aquí está tiramad a gusto estamos en el canal Jesús Rocha 976-2 en este canal andamos recorriendo por todas las tinajas aquí de las playas de Miramar a un lado mire acá van viendo un poquito más una casa abandonada y ya vieja mire está grande vamos conociendo estamos conociendo guay para que van viendo un poquito más mire el centro de investigación de lo que hay en la hora aquí está mire lo de estudio aquí le está el fraccionamiento estular mire para que van viendo ahí está mire 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 Aquí están las perles hacia Guaymas Aquí están los refaccionamientos nuevos, no más que no sé cómo se llama ahorita De ver, están construyendo También está despacito atrás ¿Ven? Hablando de ese ron Aquí está una de las iglesias de los hermanos, miren, aquí está Aquí está inventado CrossFit Náutica El salón de eventos aquí de la Náutica, convenciones, miren ¿Va para acá? ¿No? ¿A la tienda? A ver si encontramos aquí Mira, que va a hacer salud Estamos viendo la gasolina de aquí, la entrada de Miramar, miren ¿A cuánto está? El litro de gasolina regular 1934 y la roja está 1980 Y el diésel está 2019 aquí en BestGast, mira, Gol, ya le hicimos Colegio Americano y acá para la derecha vamos a entrar Vamos a entrar en la tienda aquí, ¿no? Aquí es rumbo a Miramar, ¿no? Bueno, señor, este es el fin de video